Te voy a llegar, te siento dentro de mi Una fuerte extraña que me arrastra hacia ti Es que tú eres bella de los pies a la cabeza Lo que ahora me interesa La hermosa es la que me arrastra hacia ti La hermosa es la que me arrastra hacia ti La hermosa es la que me arrastra hacia ti Es que tú eres bella de los pies a la cabeza Déjame cerrar en tu corazón Quiero que no te lo quieras Quiero que no te lo sigas en tu amor Déjame cerrar en el cielo feliz Y con tu locura te vas a reír Déjame cerrar en la oportunidad De ser yo el sueño de ti Hoy no me ha soñado Con tu espada sin duda Desde el conjunto No me hagan salir De la visión de tu corazón De la visión de tu corazón De ser yo el sueño de ti No me hagan salir De la visión de tu corazón De la visión de tu corazón De la visión de tu corazón De ser yo el sueño de ti De la visión de tu corazón 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 Gracias por ver el video.